¡Hola, hola! ¿Qué tal? Este es tu amigo Lesarvalet y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Let's Play Urban Rivals. Entonces, tomando en cuenta que el stream de este domingo pasado falló por cuestiones de la niña perra, una larga historia. Les traigo este video el día de hoy con este Deck Fricks Geist. Así es, un Deck Fricks Geist. Y notarán mi rostro un poco extraño, es porque la iluminación también falló. Pero bueno, en fin, ustedes vinieron a verme perder y no los defraudaré. Bueno, es el Deck que tenemos el día de hoy. Es un Deck bastante nostálgico porque une a mis dos clanes favoritos, podrían decirse. Y los dos clanes con los que empecé a jugar el Urban, que son Fricks y Geist. Y es un Deck Envenenador. Así, sin más. Tenemos, por obvias razones, cuatro cartas Fricks Envenenadoras y una carta Envenenadora Geist, que es Nina. La Dolly Collector de cuatro estrellas del Geist. Nuestro Deck se compone por Magic Alice, 8-4, Cancelar o Modificación de Percibida. Plague LD, 6-3 Brawl, Poder más uno. Quasichoco, 7-4, con menos dos daños mínimo uno. Y Rhino, el semi-evo de Rhino, que originalmente es una cinco estrellas, 7-7. Entre estrellas es 7-4, pero conserva la habilidad menos cuatro de daños adversarios mínimo tres. Lo hablé un poco en el stream, lo que duró el stream. Las últimas cartas del New Blood no me han emocionado lo suficiente como para decir, ¡Wow! Voy a jugar Urban todo el tiempo. Pero, ¡hey! Este semi-evo de Rhino me emocionó más que todas las cartas del New Blood juntas de los últimos tiempos. Y eso incluye al Glybon. Rhino, bueno, es una especie de doble cuasichoco. Cuasichoco, doble de cuasichoco. Funciona bastante bien para reducir muchos, muchos daños. Dirán ustedes, el mínimo es tres, es algo alto, ¿no, Lezart? Sí, pero ¿saben qué también es alto? La reducción del propio Rhino, que es de cuatro. Así que, bueno, para no pelearnos entre que si cuasichoco y Rhino, o Rhino es el mejor, bueno, llevo a los dos. De lado, Geist, traigo a Nina, siete, tres, de cuatro, seis, con veneno dos, mínimo uno. Una carta que me ha gustado bastante en los últimos tiempos y es el, digamos, el sucesor, la sucesora de Dolly Collector, aparentemente. Aunque no tiene cabida, muy grande la cabida, digo la cabida en los decks Geist. En el sentido de que Geist no tiene soporte de reducción de daños y demás como para tener un deck envenenador como tal. Han optado más por mucho poder y Pills, manejo de Pills, pero, bueno, traemos a Nina, que en compañía de cuasichoco y Rhino, bueno, tiene su potencial de envenenamiento. Además, de Rectal D, seis, cuatro, valor menos dos de poder y daños al adversario mínimo dos, lo cual nos puede dar cierta ventaja de poder y, además, reducción de daños en caso de que la necesitemos. Y, obviamente, traemos a Toro Mythic porque no puede fallar, no puede faltar. Toro Mythic, seis, cinco, menos tres de poder al adversario mínimo cuatro. Ahí con ese genial diseño de las míticas, que, bueno, he tenido problemas con Toro Mythic enfrentándose contra Oblivion y, muy posiblemente, nos enfrentemos contra mucho Oblivion, ya que Yoshiboshi, como se llame, es una excelente carta y, bueno, reavivará los deseos de los jugadores por jugar Oblivion. Así que, bueno, hasta Toro Mythic y, exacerbando este último punto, traemos a X-Subot, que actúa como, digamos, como carta de seguridad en caso de que no podamos meter el veneno con Freaks o con Nina. Bueno, X-Subot en la última ronda es una 8-6 de tres estrellas que, en compañía de Toro, podría ser un doblete de daños suficientes para vencer al oponente en caso de que no metamos el veneno. ¿Cómo juego yo este tipo de decks? Ya me conocen, en el caso de Freaks, no pretendo envenenar con Freaks en la ronda 1. Bueno, si lo hago será pocas Pills, pretendo que el oponente gaste muchas Pills tratando de vencer a Plague Gildy cuando Plague Gildy va con una o dos únicamente. Si lo deja pasar, envenenamos gratis y, si no, nos aseguramos que en la segunda ronda podamos envenenar, ya que el oponente habrá gastado Pills y muy seguramente ahorre Pills en la segunda ronda. Y bueno, obviamente, Quasichoco, Rhino y Rectal D para reducir daños en caso de que metamos veneno y nos interese esperar la partida un poco. Una gran omisión en este deck. Leviatón, 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 baneado, voy a bajar un poco al sonido, por cierto, baneado por los jugadores en esta semana. En fin, vamos a empezar. Traemos a Quasichoco sin bonificación, así que vamos a meter a Nina. Y el juego es exactamente el mismo que si trajéramos Freaks con bonificación, que es blofear, básicamente. Vamos blofeando, vamos esperando que el oponente gaste muchas Pills para frenar a una Nina. Ve que tengo a Rect y a Quasichoco, por lo tanto puede que caiga en nuestra trampa. No gastó tantas Pills como me hubiera gustado y de hecho activó el Killshot de Banzar. Eso está muy, muy mal. Ahora va a Oraya. En el caso de Oraya, creo que puedo meter un Quasichoco. No es lo ideal. Pero reducimos o metemos a un Quasichoco gratis. Lo ideal sería que Quasichoco tuviera su bonificación y hubieran metido en este momento el veneno gratis. Eso es como juego yo de esta manera. Pero ahora podemos... A Numar le gana a Toro Mythic. Con los ojos cerrados. Así que ya hemos perdido esta partida. Va a echarme a Banzar sin Pills. Y Numar se come a Toro Mythic. Esto habría sido un poco diferente si pasaban dos cosas. Número uno, el oponente hubiera gastado más Pills en esa primera ronda tratando de vencer a nuestra Nina. Dos, le hubieran metido más Pills a Nina y meter el veneno desde la primera ronda. E incluso... Ya nos ganó. E incluso habiendo quitado el Kill Shot que proporciona Banzar. Increíblemente buena esa Banzar, ese líder. Para menos no me hizo que yo, ¿verdad? Y... Regocíguense por estas nuevas animaciones y nueva interfaz del Urban Rivals. Aún no me acostumbro yo a ver tanta... Tanta... Flashividad. Pero... Supongo que el cambio fue para bien. Hay mejor fluidez en las animaciones y demás. Y bueno... Este es el deck que he creado el día de hoy. Leviatón baneado esta semana. Al momento que grabo esto... Leviatón está baneado por los jugadores. En lugar de llevar a X-sub-O, traía Leviatón. Pero... Hey, es lo que es. Ok. Ok. Caerá en la treta. Hay que ganarle 18 nada más. El mínimo. Es con Eveline May Cry. Uf. Uf. Nina. Entra gratis. Me sorprende que lo haya intentado con Eveline May Cry. Y no con... Va a hacerme 4 daños de igual manera. Y no con Gale, por ejemplo. Pero... Vamos echando a Quasichoco. Sabe que voy a echar a Quasichoco. Entonces Oxen va sin Fills. Va a hacerme 4 daños. Yo me pongo al 2x2 con 2 extra del veneno de Nina. ¿Podemos darle con X-sub-Bots? Yo creo que no. Le va a Rhino. Full Fury. No podemos ganarle a... Sus cartas con... Bueno, no podemos ganarle básicamente a... Golden Bee. Con X-sub-Bots. Así que vamos a optar por ganarle por diferencia de vida. Va a hacernos 8 daños. Pero nosotros ya llegamos al 1. De la buena de Nina. Por eso... Por eso me arriesgué con ese... Ese Rhino. Rhino iba a entrar sí o sí. Estaba guardando Pills para vencer al X-sub-Bots. Con su crecimiento en la última ronda. Entonces, pues... Hey. Es... Es lo que es. Leviatón. Leviatón venado. No sé por qué... Banana Leviatón. Doble anular. Pero es una 6-5, por el amor de Dios. En fin. Sin Leviatón. Si queremos doble anular, necesitamos meter a Dark Morla. En B-Clan con Dominion o algo así. O a Dr. Ergo. Que no es mala carta, pero no es Leviatón. Ahí va Nightwolf una vez más. Con su Liana LD. Voy a guardarme a Magic Alice. Y lo que voy a hacer es aventar a Toro Mythic. Hace que Liana tenga 7 nada más. Que vaya a 5 Pills. A 35 de ataque. Uf. Perfecto. 5 daños. Gracias, Toro, por tus servicios. Ahora... Ustedes dirán... Oh, echa Magic Alice. Te proteges contra Numar o contra Eugene. Me gustaría más protegerme contra Oraya. La diferencia de vida de Oraya es mayor. Así que... Vamos a utilizar a un... Vamos a utilizar a un Quasichoco. No me va a dejar pasar a Quasichoco. Va a meterle a Numar, sí o sí. Va a decir... No, me vas a envenenar, maldito. Pero que con demasiadas Pills. No le he hecho tantas Pills. Ok. Ahora. ¿Cómo hacemos esto? Vamos ganando. Pero la diferencia de Pills es demasiado alta. ¿Sabes? ¿Sabes que si echa a Oraya voy a echarle a Magic Alice? Así que voy a echarle a Magic Alice. Yuri. Vamos a ver si podemos... Atraparlo con las manos en la masa. Perfecto. Hacemos seis daños. Era muy obvio esa Oraya a pocas Pills. Porque, bueno, esperaba el oponente que yo echara a Magic Alice sin Pills. Solamente para quitarle ese más cuatro de vida. Va a hacerme cinco, pero ¿qué me importa? Porque ya le ganamos. Excelente. Venganza contra Nightwolf. Como ven, no es siempre necesario meter el veneno Freaks en la primera ronda. Muchas veces, tanto los jugadores Freaks se obsesionan con meter el veneno en ronda uno. Como los jugadores se obsesionan en frenarlos. Así que, bueno, podemos capitalizar en eso. O capitalizar de ello. Y jugar nuestras Freaks a pocas Pills realmente. No tratando de meter el veneno. Más bien, controlando al oponente en las Pills que gasta. Al menos es como así los juego yo. 666 Chris, ¿cómo estás? Vamos a lanzarle un Bioglobul. Trae All Stars, Funky Clang. Ok. Si mi teoría es correcta. Si mi teoría es correcta. Este Plague LD. O va a echar a Cora Mail LD sin Pills. O va a intentar frenar a Plague con Rob. El hecho es que este Plague es bait a una de sus dos All Stars. Que nos va a causar mucho problema al resto de la partida. Ok. Sabe que Rob Mythic me va a vencer a Plague el Dizio, ¿sí? Ok. Ahora. No voy a echarme a Tiner porque voy a echarle a Magic Alice. Así que creo que se la va a guardar. No, ya no tiene a Tiner. No tiene absolutamente a Tiner. Va a echarme a Dark Nunavik. ¿Cora Mail? ¿Se me echa Cora Mail? ¿No sería lo peor del mundo? Vamos a Magigales. Y sí quiero meter el Veneno de Magigales. Va a quitar dos de poder, pero... ¡Uy! Perfecto. Cuatro daños. No se cura nada gracias a la vida de Magigales. Y metimos el Veneno. Ahora podemos simplemente reducir... Con... Rect. Reducimos con Rect el D. Lo que significa que vamos a quitarle... La bonificación... Funky Clan. Que no uso Pills. Le ganamos. Y el resto es Historia. Vamos a lanzarle... Un Biogloum... Biogloum... Mazo. Al bueno de... Six, six, six... Chris. Excelente. Buen Bait. Esa primera ronda contra Rob Mythic fue importante. Rob Mythic nos puede hacer añicos. Incluso nuestras Geists. Nos deja... Rob Mythic sin... Sin... Sin habilidad contra Toro. Lo pone al tú por tú con Toro. Es básicamente... El... El anti-Toro. Um... Pad Lags. Dominion. Riggs. Um... Ok. Ok. Tenemos forma de frenar sus Antiax. Magic Alice. Y con nuestras... Eh... Con nuestras... Eh... Con nuestras Geists. Voy a echarle un par de Pills. Tal vez debí echarle solamente uno. ¿No? Pero bueno. Ahí está ese Lord Uneldi. Eh... Posiblemente me echa Kaijuets. Eh... Espero... Que con una cantidad increíble me alta de Pills. Ok. Ahí va Lord Uneldi. Eso me molesta un poco. Ok. No voy a metirle tantas Pills. Bueno. Algo. Algo lo superamos por dos Pills ya. Ahora va a echarme a... ¿Santiac's Rob? Eh... Granita. Ok. Pues ni modo. Habrá que aventárnoslo con... Eh... Rekt y Toro. Ok. Ok. ¿Podemos hacer algo bueno con estos dos? Ah... No me... No me agrada nada meter a Rekt y Toro de esta manera. Básicamente estoy confiando con que el oponente meta a Santiac's Rob sin Pills. Y esté intentando guardarse Pills para vencer a Toro con Kaijuets. Pero eso es muy poco probable. Ok. Kaijuet Full. Eh... Confió en la... En los daños de Kaijuet. Aunque... Kaijuet lo dejábamos muy mal parado contra... En fin. Bien jugado Fadlax. Ah... Más que bien jugado por Fadlax. Mal jugado por mí. Lo acepto. Eh... Debimos meterle... Más Pills a Quasichoco. Traicioné mi propia estrategia. O sea, mi estrategia de... Eh... Pocas Pills en la primera ronda. Y en la segunda meter el veneno... Pricks sí o sí. Pero bueno. Intentaremos mejorarlo en la siguiente partida. Ahí está. Nuestra siguiente partida. Y empezó a llover. Es mala señal. La niña perra se ha hecho otra vez. Ah... Clins Eastwood. Ok. Bangers. Bangers. No tiene... No tiene de momento... Modificación de vida. Así que Magic Alice... Solo nos sirve por su alto poder. Así que... Vamos a aprovechar que... Choa creen que el D... Para meter a Magic Alice. Feptrack Quasichoco. Un Pills. Reducirle al menos un poco de su... De sus daños. Ok. Ahora. 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 Sé que dije que debía invertirle muchos Pills en la... Segunda ronda. Pero... No me siento cómodo haciendo eso. Esperemos que ese Fixit vaya con... Siete Pills. Ok. Ok. No fue siete. Fueron seis. Pero... Vale. Ahora. ¿Podemos ganarle a... Blaster con Magic Alice? No creo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Usó mis propios trucos contra mí mismo. Ah. No puedo ganarle a... Farel. Tiene siete de poder. ¿Intenté vencerle a su Blaster Collector Full? Sí podía. Aunque... Por la general. Si podemos vencerle a su carta Full. Muy posiblemente. No vaya Full. Pues el oponente también puede contar. Es decir... Oh. Si me puede... Si voy Full. Si me puede ganar con Magic Alice. Por lo tanto. No voy a ir Full. Pero bueno. ¡Queso! Y la Queso. Ah... 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 Está Shredder. Y Fedre. Y no tengo Magic Alice. ¿Por qué? Dios mío. ¿Por qué eres así? Conmigo. Ah... Y siguen usando Endeavor. Odio a Endeavor en EFC. No es tan bueno en EFC ese Endeavor. Pero bueno. Ahí va Shredder. A Shredder... Puedo intentar vencerlo con Toro Mythic. Así que posiblemente se arrepienta un poco de eso. Endeavor sabe que puedo reducirle a Endeavor con Rhino. Henry. Puedo reducirle con Quasichoco. E intentar meter un veneno. Así que voy a hacer precisamente eso. Vamos a intentar meterle veneno de Quasichoco. No creo que Henry vaya con muchas Pills. ¿Ok? Ok. Ahora. Estoy en riesgo con Fedre y con Shredder. Mmm... Me está señalando Rect el D. Yo sé que es la opción. Pero... Porque bueno. Rhino me sirve contra Endeavor. Toro Mythic podría vencer a Fedre y a Shredder. O EO a Shredder. Así que... Rect. Con muchas. Y la Queso. Mmm... Si me intenta meter a Fedre. Va a hacerlo con pocas Pills. Quiere quedarse con Pills para... Quiere quedarse con Pills para... Para... Shredder venza a Toro Mythic. ¿Cierto? Mmm... Ahora. ¿Puedo reducir la Endeavor y ganar esta partida? Endeavor me hace 5. Shredder me hace 6. Un total de 11. Un total de 11. Me deja en 3 de vida. Y yo... Lo dejo en 2. Con el veneno de Quasi Choco. El problema va a ser si me hace 2 veces Fury. Si me hace doble Fury. Si me hace Fury con Shredder. Y Fury con Endeavor. Perdemos. Si... No va a meter a Shredder Fury. También podríamos intentar vencer a Endeavor con Toro Mythic. ¿Qué es Shredder? Shredder en este momento para vencer a Toro. Necesita haberle metido... Uf. 6 Pills. Todas mis Pills con Toro. Eso taparía al Fury de Shredder. Puedo meter a Rhyno. Y Endeavor se queda con 4 de poder contra Toro. Pero si no mete muchas Pills con Shredder... Voy a pegarme mi plano original. Que es... Pensar que no va a hacerme Fury con Shredder. No me hace Fury con Shredder. Let's go. Y con las Pills que gastó... Creo que tampoco va a poder hacerme Fury con Endeavor. En dado caso... Vamos a reducir a Endeavor con este poderosísimo Rhyno. Lo va a dejar en 3 daños. Uy. Le pudimos hacer que yo con ese bello... Intentó hacerle Fury. Por eso le pudimos ganar. Si no hubiera echado Fury... No le ganábamos. Pero... No nos hacía daños suficientes. Intentó meterle el Fury por si acaso. Iba yo sin Pills. Y le reventamos ese bellísimo... Bellísimo Finisher... De... Breaks. Vamos a la última batalla... Del día de hoy. A ver qué tal nos va. Y ahí está nuestro último combate. Moraleja... No metan nada en Endeavor. En EFC, por favor. Clint Eastwood. Con sus bangers. Ah... Y no traemos... No traemos envenadores. Freaks. El... No sé si haya. Tal vez estoy diciendo una babosada. Pero... El día que exista un Oculus Freaks Geist... El día que exista un Oculus... Freaks Geist... Voy a friquearme. Vamos a empezar con... Un Rekt. Rekt LD. Para quitarle... Eh... Las modificaciones de poder. Y tenga que meter algún tipo de build. Ok. Deja pasar a Rekt. Eso es bueno. Ah... Mete la venganza de Crank. Pero no lo va a hacer. No va a meter a Crank. Porque puede meterle a Toro. Eh... Se mete a... ZUSH. ZUSH. La waifu. De waifus. ZUSH. Vean nomás. Que waifu. Eh... Voy a meterle a... Magic Alice. ZUSH. Tal vez... Tal vez... Tal vez a Toro. Tan solo por sus daños. Voy a meterle un pill. Dado caso de que ZUSH vaya sin pills. Vamos a meter bastantes. Le vamos ganando. Estamos en igualdad de vida. Pero vamos ganándole en... Pills. Necesito todas las pills del mundo. Con XU bots. Para ganarle a Crank. Se mete a Crank en este momento. Podremos ir por un empate. Si le mete pills a Farel. Ganamos. Ahí va Crank. Pero con cuantas pills. ¿Meterá Fury? No. Eh... Le ganamos a Farel. Y vamos por un empate. ¿Eh? Él tiene nueve de poder. Yo tengo ocho. Y le gano por un par de pills. Se va a tener ochenta y uno de ataque. Ok. Ok. Un empate. No está nada mal. Este empate habría sido... Eliminado. Si hubiéramos metido algún tipo de veneno. Con la parte de Freaks. Pero... Pues no me quejo. Eh... Y esto va a ser todo por el día... De hoy ya vamos a dejar con nuestras partidas de este día. Eh... Este tipo de decks me gustan. Me gustan jugarlos. Porque... Eh... Cambia un poco la interacción que tenemos con los venenos. Normalmente pensamos... Oh, venenos. Freaks Pussycats. Envenenan la primera ronda con muchas pills. Y luego reduces con tus demás cartas. The end. Tal vez echas ahí un... Derrota más vida. Tal vez un derrota menos vida. Tal vez un... No sé. Un Santiax. ¿No? Para... Para ganar en automático. El veneno no te gana en automático. Eh... Mi... Mi... Eh... Mi... Mi forma de... De ver la vida. Mi punto de vista. En cuanto al veneno Freaks. Es que el veneno Freaks no te ayuda a ganar las... No te... No te gana las partidas. Por sí mismo. El veneno Freaks es una especie de daños más dos. No reducidos. Le da a tus demás cartas. Si lo metes en la primera ronda. Le da a tus demás cartas. A tus otras tres cartas. Victoria o derrota. Menos dos de vida al adversario mínimo tres. Veanlo de esa... De esa manera. Y... No se obsesionen en cometer el veneno en la primera ronda. A menos que su deck vaya específicamente a eso. En mi caso. Bueno. Pude notar que cartas como... Magicales. Se han vuelto... Indispensables. En el meta actual. Hay demasiados, demasiados curadores y reductores de vida. Sobre todo curadores. Cartas más vida. No solo en el video del día de hoy lo pudieron haber notado. Sino cuando probé el deck en días anteriores. Con Leviatón ahí, por supuesto. Vi mucho jungle. Vi mucho curador de vida. Vi mucho de ese estilo. Así que... Magicales y cancelar modificación de vida. No he visto mucho pilero últimamente. Pero pues también funciona muy, pero que muy bien. Y una carta que ha dejado de funcionar para mí es Xubot. Eso me agrada. Me agrada que el meta cambie de vez en cuando. Xubot me ha decepcionado un poco. En el sentido de que las cartas llegan a 9 de poder demasiado fácil. Y el Xubot con sus 8 de poder se está quedando atrás poco a poco. Además, incluso en 5 estrellas sigue llegando a los 8 de poder máximo. O es una 8-9. Algo así en la última ronda. En 5 estrellas. Pero esos 8 de poder se van a quedar cortos. Además de que si un Oblivion nos copia a Xubot, estamos perdidos. Así que... Staff, ya es hora de una nueva Geist potente de 9 de poder base. Eso le pido yo al Staff. Este fue su amigo Lezar Valet. Nos vemos para la próxima. Sigan jugando Urban Rivals. Y nos estaremos viendo más seguido. Se los aseguro. Saludos a todos. Y... Adiós. Comunicación. Se los aseguro. Comunicación. Se los aseguro. Comunicación.